Música Que no encuelve todo Y aunque sermos solos Queremos buscar Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir sin nadie Un mundo ideal Que nunca pueda imaginar Donde ya comprendí Que el mundo en mí El mundo es un lugar Para su amor Música 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 Música